Vamos a cocinar calabazas, primeramente la mantequilla Es rápido las calabacitas Yo las calabacitas nomás les pongo de Sazón Les pongo Orégano y sal Chuchilito, tomate y cebolla Las ahorro con mantequillita Voy a terminar de hacer una carnita Con chile, tomate y cebolla Calabacitas con queso, mi niñito Vamos a hacer oré A estas no se les agrega mucha agua Porque sueltan mucha agua, que sepan Es cualquier cosa Con tres Esta la vamos a guardar, que se seque Porque con tres tengo Continuamos Aquí tenemos cazo Cebolla Voy a un Y ya está. Un poquito porque son pocas calabazas y después le echaré más, ni tanto que tome al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ahora para que salgan rojitas le vamos a poner un cuadrito también rallado. Y ya está. Menor tomate o consomate. Listo mi niñitos. Estos son unos membrillos tatemados, también sabrosos, se comen con el azúcar. Ahora sí vamos a subirle a toda mecha. Primero que se coza bien el tomatito y a la seguida se le agregan las calabacas. Vamos a dejarlo que se coza bien. Bien, ya tenemos aquí el elotito y ahora vamos a partir un poco de queso. Y el queso se le pone al último ya cuando está cocido que ya apagó el vasunto. Y ya apagó todo. Ya le apagó el fuego y así le agrega y con el puro calor se reíte el queso. Y ya le apagó el fuego y así le apagó el fuego y así le apagó el fuego. Vamos a agregar de una vez el elotito. Una pizca de orégano porque las calabacitas con el orégano se agarran muy buen sabor. Entonces, y aquí ya nomás les falta la salesita. Y esta se la pone a su gusto. Vamos a ponerle poquita salsita de tomate para que queden bien coloraditas. Y ya está lista. Le vamos a agregar poquita agua, nomás así como nomás se la enseñamos. Cualquier cosita. Ahora sí hay que taparlas muy bien y esperar que se cosan. Vamos a agregar. Vamos a agregar. No.